¡Woo! ¡Ale, a lo mejor te amo! ¡Música triste! ¡Qué bonita la vida! Queda todo de golpe y luego te lo quita A veces en tiempo, a veces cuenta contigo A veces ni te mira ¡Qué bonita la vida! ¡Qué bonita la vida! Cuando baila su baile Eso vuelve maldito Cuando cambia de plan Eso ahora juega contigo Tras tantas con par ¡Qué bonita la vida! Y tan bonito es que a veces Eres mi mamá Y yo me dejo ser Y te comunicaré ¡Espira lo que quieras! ¡Mira tu caminar! ¡Mira que arranca tu baile! ¡Que lucha, que sueña, que vuelvas! ¡Mira que vuelvas! ¡Mira que solo estás! ¡Mira que plena de gente que nace, que vive, que viene y va! ¡Qué bonita la vida! ¡Qué bonita la vida! ¡Mira que al bigando! ¡Bien! Y te comunicaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!